Buenas tardes, mis amores, espero que estén súper bien. Los saluda su maestra Andrés Pinoza. Vamos a continuar con nuestra pieza, así son ellas, del maestro Antonio Castro y Arturo Castro. Muy bien, mis amores, muchas gracias por sus comentarios. Los saluda mi rana Motsi. Por favor, suscríbanse. Ya saben que es gratis, gratis, suscríbanse y compartan. Bueno, mis amores, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar ahora sí con la pieza. Aquí tenemos el rasgueo. Primero va a ser... Aquí se los pongo arriba, porque está... Ok, primero vamos a dar uno hacia arriba, luego hacia abajo. Lo voy a hacer en cámara lenta con un acorde... Perdón, sencillo. Primero es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y apago. Arriba, abajo, arriba y apago. Primero la pueden estudiar poniendo aquí su mano. Así, en una, con un apagado. Esto se llama apagado con mi mano izquierda. Muy lento. O con las cuerdas al aire. Otra vez. Vamos, un poquito más rápido. Vamos, van conmigo. Con cuerdas no pongan nada en la mano izquierda y seguimos. Arriba, abajo, arriba, apagado. Solo mano derecha. Otra vez. Una vez más. Y vamos a dar un poquito de velocidad. Acuérdense, primero es hacia arriba. Lo voy a hacer con acorde de re mayor. Ahorita se los voy a explicar el re mayor. Ahora con mi menor. Ahorita se los explico. Mi menor con séptima. Ahorita se los explico. Muy bien, mis amores. Pues ahora sí vamos con. Este es el rasgueo. Primero haganlo lento y como les digo, con las cuerdas al aire para que vayan adquiriendo la habilidad. Bueno, y aquí ya está la pieza con los acordes. Ya saben que yo se los pongo los acordes en español. Tengo también un video donde explico cómo se llaman en inglés por letras. Bueno, pues aquí está, mis amores. Es la primera parte. Es la hojita. Uno. Aquí está para que le tomen la foto. Bueno. Y vamos a comenzar. No hay que comprender. Ender. Aquí. Ender. Es un acorde de mi séptima. Y aquí, aquí lo tengo. El acorde de mi séptima es este. Mi séptima es igualito. Aquí está. Mi menor séptima. Entonces va a ser dedo uno. A ver, se los voy a poner. Se los voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Para que vayamos bien. Bueno. Dedo número uno me pide. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cuerda, segundo traste. Uno, dos, tres, cuatro. Quinta cuerda, segundo traste. Aquí está mi dedo uno. Después me pide. Uno, dos, tres, cuarta cuerda, segundo traste. Entonces, quinta y cuarta. Ahí están mis dos deditos. Y me pide dedo cuatro. El tres se queda volando. Ese no, no toca nada. Y el dedo cuatro se va a la segunda cuerda, tercer traste. Este es mi acorde mi menor séptima. Los que ya saben de acordes, si es mi, porque tengo la séptima, porque este es un re. Y si yo cuento de mi hacia arriba, mi séptima va a ser re. Bueno, mis amores, pues entonces comenzamos, ahora sí, con este acorde. Y les voy a poner aquí la letra. Y dice, no hay que com, ya estamos ahí con mi acorde preparados. Lo voy a hacer un poquito hacia atrás. Eso. Dice, entonces yo voy a empezar. No hay que com. En com, entro con un golpe. Y luego voy con el rasgueo que les enseñé. ¿Sí? Entonces, no hay que com, prenderlas. Otra vez. No hay que com. El com es un golpe. Y luego voy arriba, abajo, arriba y golpe. No hay que comprenderlas. Solamente a mar. En mar, me pide aquí un la menor con séptima. Entonces, nos vamos ahora con el la menor con séptima. Que es este acorde de aquí. Este es la menor con séptima. Lo puse arriba de la cuerda. A ver si no suena. Va a sonar raro, ¿eh? Bueno, vamos entonces mi menor con séptima. Que lo acabo de poner. Y en, comprende. Otra vez. No hay. Empiezo con golpe. ¿Listo? No hay que comprenderlas. Solamente a mar. En mar. Aquí está mar. Se los marqué con rojo. En la menor séptima. Mar. Donde dice mar. Voy a ponerme acorde. De la menor séptima. Y se los voy a pasar por acá. Porque se está escuchando un poquito raro. No hay que comprenderlas que me pidió mi menor con séptima. Ahí está. La menor con séptima. Los que ya tocan malagueña ya conocen la menor completo, que es así. Pero aquí me pide con séptima. Quito mi dedo número dos. Y lo dejo de esta manera. ¿Listos? Entonces, vamos. Desde no hay que comprenderlas que me pidió mi menor con séptima. Y arranco con el apagado. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las co en co. Me voy a re séptima. Y ahora les voy a poner re séptima. Aquí está. Los tengo atrás todos. Es mi acordeón. Mis queridos alumnos. Aquí está. Re séptima. Para que le tomen su foto. Aquí está. Re séptima. Mis amores. En cuanto tengamos diez mil. Ya les voy a poder subir en PDF. La. Todo lo que les pongo aquí. Ya se los voy a poder. Pero tenemos que hacer diez mil. Por favor. Compartan. Para que les suba todo. Y solo lo impriman. Bueno. Vamos con recéptima. Dedo uno. Segunda cuerda. Dedo dos. Tercer cuerda. Dedo tres. Primer cuerda. Segundo traste. Dedo uno. Segunda cuerda. Primer traste. Dedo dos. Tercer cuerda. Segundo traste. Dedo tres. Primer cuerda. Segundo. Re séptima. Primer. Entonces. Me regreso desde el principio. No hay que. No hay que. Comprender. Solamente. Dejan su dedo número dos. No lo mueven. Y ponemos el dedo uno en la segunda cuerda. Voy otra vez. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas. De esta creación. Bueno. Muy bien. Y ahí me pide ahora un re mayor. Donde dice. Las cosas más bellas de esta creación. En Sion. Me pide. Re mayor. Entonces vamos con el re. Este es re séptima. Y me pide. Re mayor. Ahí está. Y re mayor. Ay perdón. Aquí se los acerco para que le tomen la foto. Listos. Y. Dedo número uno. Tercer cuerda. Segundo traste. Aquí está. Dedo número dos. Primer cuerda. Segundo traste. Aquí está. Y dedo número tres. Segunda cuerda. Tercer traste. Y este es. Re mayor. De esta creación. Son las flores. Bueno. Se los toco desde el principio. Porque perdí el ritmo. Como estoy separando los acordes. Va desde el principio. Mi menor séptima. No hay que comprenderlas. No hay que comprenderlas. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las. 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 Cosas. Más. Bellas. De esta creación. De esta creación. Ahí yo me hago un acorde. De esta creación. De esta creación. Son las flores. Y ellas. Ellas. Y. Allí. Ahí ya pongo sol mayor. Bueno. Entonces. En. Y. Ahí está. Sol mayor. Y. Ellas. Y. Les voy a poner. El acorde de sol. Es este. El acorde de sol. Aquí está. Sol mayor. Por eso está la M mayúscula. Y me pide. Ay mis amores. Perdónen que no se los puse. Para la foto. Sol mayor. Por favor compartan. Por favor compartan. Para que yo ya le suba su PDF. Gratis también. Bueno. Y me pide aquí. Quinta cuerda. Segundo traste. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quinta cuerda. Segundo traste. Dedo uno. Dedo número dos. Sexta cuerda. Tercer traste. Ahí están los dos deditos. Aquí están. Sol mayor. Y me pide hasta abajo. Yo le pongo. Dedo tres. O cuatro. Esa es su elección. Y según tengan su mano. Grande o chiquita. A mí me queda mejor. Más cómodo. Con el dedo cuatro. El dedo tres. No está en ninguna posición. Me queda mejor el cuatro. Las flores. Las flores. Y ellas. Y ellas. Y ellas. Las flores. De esta creación. Y doy un acorde. De esta creación. Son las flores. Y ellas. Muy bien. Vamos desde el principio. Hasta ahí. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación. Re mayor. Sion. Son las flores. Y ellas. Muy bien. Después de el sol mayor que acabo de dar. Doy. Si. Con séptima. Es este acorde. Es. Y después se repite todo el bloque. Aquí tenemos. Si. Con séptima. Aquí está. Y nos pide. Uno. Dos. Tres. Cuarta cuerda. Primer traste. Uno. Dos. Tres. Cuarta cuerda. Primer traste. Nos pide. Segundo traste. Quinta cuerda. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quinta cuerda. Segundo traste. Tercer cuerda. Uno. Dos. Tercer cuerda. Y ahí mismo. Segundo traste. Primer cuerda. Con el dedo cuatro. Esos numeritos de ahí. Mis amores. Son los números de dedos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ok. Aquí está. Si séptima. Después que decimos ella. Damos dos veces. En este. Con este acorde de si séptima. Lo voy a hacer en cámara lenta. No hay que. Comprenderlas. No hay que comprenderlas. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación. Son las flores y ellas. Muy bien mis amores. Lo hice. Lo deben de practicar en cámara lenta para que vayan teniendo el ritmo muy bien. Yo les aconsejo estudiar el ritmo. Primero como les dije hace rato. Así. Hasta que tengan ustedes el ritmo bien. Ok. Y después pueden poner a alguien que les ayude a cantar y ustedes tocan lento. Y ya después le meten la velocidad. Ok. Y dice así. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación. Son las flores y ellas. Una vez más. Y dice. No hay que comprender. Aquí mi menor con séptima. Esta posición es para que ustedes se vayan rápido. Dejan este dedo y se van a la séptima. Ok. Para que hagan esto automático. Así. De el mi menor séptima se van a la séptima. Vamos. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación. Son las flores y ellas. Muy bien. Una vez más. Y. Y. No hay que comprenderlas. Solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación. Son las flores y ellas. Ay. Muy bien mis amores. Espero que les haya gustado. Que les sea de utilidad. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando muchas bendiciones. Cuídense mucho. Estudien mucho. Que Dios los bendiga. Y por favor compartan. Chao.